Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Alessandre Lucas y le voy a presentar tres ejercicios de cable. Bueno, estos fueron los datos asignados. Empecemos con la configuración 1, cable sujeto a fuerzas puntuales o cargas concentradas. Bueno, el conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. Bueno, en este caso podemos visualizar cuando entre dos torres se ubica un cable ACV que debe soportar gran cantidad de cableado eléctrico. Bueno, nos piden calcular la longitud total del cable, la magnitud de las tensiones en los extremos A y B del cable. Bueno, diagrama de cuerpo libre. Aquí podemos ver la tensión AC en un extremo, la tensión CB en otro extremo, la longitud, el peso del conductor eléctrico, perdón. Bueno, como las dos tensiones pasan por el punto C porque la cuerda es recta y por medio del principio de transmisibilidad uno puede mover ambas tensiones y llevarla hasta el punto C. Ya esto se nos va a convertir en, pues podemos resolver esto por equilibrio de partículas, más exactamente en el punto C. Principios y ecuaciones a utilizar, pues el equilibrio de partículas del punto C, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, el peso del conductor eléctrico, que es masa por gravedad por la longitud, conceptos geométricos y trigonométricos, como por ejemplo aquí se aplica todo el marquita ahora, etc. Bueno, cálculos numéricos. Primero empezamos calculando el peso del conductor eléctrico, que es igual a la densidad por un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado, por L, por la gravedad. Reemplazamos valores y esto nos daría 7303.048 newton. Cálculos geométricos, calculamos aquí el HA, HB, el HA nos daría 8 metros, el HA 18.7 metros, y la longitud XA y XB tendrán igual valor. Bueno, por medio de esta figura aquí vemos que se nos forman dos triángulos rectángulos, y a partir de esto podemos calcular theta de A, el cual nos da 13.43 grados, theta de B, que nos da 29.17 grados, y bueno, para la longitud del tramo AC podemos sacarle, pues, la hipotenusa a cada uno del triángulo y ya con eso lo tendremos. Entonces, la longitud del tramo AC sería, reemplazando valores y todo, 34.44 metros, y la longitud del tramo CB vendría siendo 38.36 metros, y la longitud total del cable ya vendría siendo la suma del tramo AC más CB, y esto nos daría 72.8 metros. Bueno, ya aquí aplicamos el equilibrio de partículas en el punto C. Sumatoria de fuerza en X, aquí menos tensión de AC por el coseno de theta de A, más TCB por el coseno de theta de A, igual a cero, pues, reemplazamos valores. TCB vendría siendo 10.494.17 newtons, y hacemos lo mismo ahora, pues, sumatoria, pero ya en el GE. Planteamos la ecuación, reemplazamos valores, la tensión AC vendría siendo 9.420.9 newtons, entonces, finalmente, podemos concluir que la longitud total del cable vendría siendo 72.8 metros, y la tensión máxima es de 10.494.17 newtons, y esta se va a presentar en el extremo V. Bueno, y ahora vamos con la configuración 2, un cable sujeto a una carga distribuida uniformemente, el peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirante, y bueno, esto va a ser que adquiera la forma de una parábola, se puede observar los dos torres opostes, y el cable ACB. Bueno, nos dicen determinar la longitud total del cable, y la magnitud de las tensiones en los extremos A y B del cable. Con el diagrama de cuerpo libre, empezamos con el diagrama de cuerpo libre global, aquí podemos observar la tensión A con sus componentes, la tensión B también, el XA, el XB, sabemos que XA más XB va a ser la magnitud. Bueno, como el punto C no está en la mitad, esto nos obliga a dividir este sistema en dos tramos, como podemos observar aquí. La carga está distribuida en L en la dirección X, bueno, aquí en el tramo AC. La tensión en A con sus componentes, aquí vemos el XA, acá también tenemos que sacar el XB. Bueno, la tensión AX es igual a T sub cero, cabe aclarar que T sub cero va a ser el mismo en todo el sistema, y T a Y va a ser igual a W por XA, bueno, esto lo resolveremos más adelante. Principios y ecuaciones de utilizar, el equilibrio de cuerpo libre o de los tramos, el peso del conductor eléctrico, pero esto va a ser ya por unidad de longitud, no lo vamos a multiplicar por L, conceptos geométricos y trigonométricos, como la ecuación cuadrática, bueno, y el cálculo de funciones, esto para variar la longitud de la parábola, etc. Y aquí el cálculo del peso, que es por unidad de longitud, esto nos va a dar 109 newtons, el HA que es 8 metros, HB que es 7.7 metros, esto lo sabemos. Bueno, aquí para hallar XA, que lo necesitamos para poder resolver o hallar nuestras tensiones, bueno, aquí sumatoria momentos en A, en B, bueno, aquí hacemos la igualación, resolvemos, nos va a quedar esta ecuación que vemos aquí, la cual se va a resolver por la ecuación cuadrática, bueno, reemplazamos valores y todo, XA va a ser igual a 26.49 metros, y XB va a ser igual a 40.51 metros. Bueno, ya una vez teniendo XA y XB, ya podemos proceder a realizar, hallar las dichas tensiones. Empezamos con el tramo AC, planteamos sumatoria de momentos en A igual a 0, eso nos permite hallar T sub 0, que va a ser 4780.46 newtons, esto va a ser igual en todo el sistema. Bueno, sumatoria de fuerza en X, TAX igual a T sub 0, ya sabemos el valor de T sub 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, TAY menos WB por AC igual a 0, TAY va a ser igual a 2887.41 newtons, y ya la magnitud, hallamos con esta ecuación que es igual a raíz cuadrada de TAX al cuadrado, más TAY al cuadrado. Entonces la tensión AC va a ser igual a 5.584.79 newtons, si queremos calculamos el ángulo de esa cuerda, nos va a dar 31.13 grados. Bueno, hacemos lo mismo, pero ya con el otro tramo, con el tramo CB, la sumatoria de fuerza en X, TX va a ser igual a T sub 0, ya sabemos el valor de T sub 0, sumatoria de fuerza en Y, planteamos la ecuación, esto nos va a dar, TBY va a ser igual a 4.415.59 newtons, hallamos la magnitud de esta tensión, va a ser igual a 6.507.7 newtons, y bueno, el ángulo de la cuerda aquí, como podemos ver, TBY va a ser igual a 42.73 grados. Bueno, el cálculo de la longitud del cable, ya lo hacemos con integral, esto va a ser una parábola, y bueno, con el desarrollo de todo esto anterior, vamos a tener esta serie, las cuales con dos que resolvamos, dos términos que resolvamos, por decirlo así, va a ser suficiente, reemplazamos valores, S A va a ser igual a 28.01 metros, S B va a ser igual a 45.52 metros, la longitud total del cable va a ser la suma de estos dos, esto nos va a dar, bueno, finalmente concluimos que la longitud total del cable es 73.53 metros, la tensión a C va a ser igual a 5.584.79 newtons, y la tensión C B va a ser igual a 5.507.7 newtons. Bueno, y ahora vamos con la configuración número 3, el cable que soporta el peso del mismo conductor eléctrico, y esta adquiere una forma llamada catenaria, pide determinar la longitud del cable y las magnitudes de las tensiones en los extremos. Bueno, vamos con el diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre global, la tensión en A, la tensión en B, esta carga, vemos que ya no es un rectángulo, por tanto, no sabremos gustar su centroide, bueno, así, hacemos un corte, tenemos este tramo aquí, y bueno, lo que hacen aquí, lo que más grandes matemáticas hicieron, fue bajar el eje X hasta acá abajo, a una distancia K, o sea, con esta distancia K, tenemos que hallarla sí o sí, porque esta nos va a permitir calcular, y sin esta no podríamos saber cuánto es la tensión mínima, es un cero, y en fin, aquí está la distancia X, la distancia S también, que la tenemos que calcular, etcétera. Y bueno, los principios y ecuaciones a utilizar, equilibrio de cuerpo rígido, y el peso, ya, esto lo hemos visto, como anterioridad, bueno, cálculo numérico, ya el peso por unidad de longitud, lo habíamos calculado en los ejercicios anteriores, da 109 newton, lo mismo nuestro HA, nuestro HB, y bueno, estas son las ecuaciones, que nos van a permitir el valor, encontrar el valor de K, nos va a resultar, esta ecuación que está aquí presente, y bueno, aquí ecuaciones de equilibrio estático, el tramo AC, y el tramo CB, YA, vemos que queda en función de K, lo mismo que YB, o sea, sí o sí, necesitamos hallar, el valor de K, y esto lo hacemos, por un proceso iterativo, esta tabla puede ser realizada en Excel, bueno, aquí, se hace a partir de estas ecuaciones, que vemos aquí, nuestro K nos dio 46,0812 metros, y nuestro XA, 26,78 metros aproximadamente, ya teniendo K, podemos encontrar los valores de YA, YB, SA y SB, reemplazamos, en esta ecuación, YA va a ser 54,08 metros, SA 28,31 metros, y aquí vamos al tramo CB, nuestro YB va a ser 64,78 metros, nuestro SB 45,53,16 metros, el XB sabemos que es L menos XA, y nuestro XB va a ser 40,22 metros aproximadamente, y la longitud total de la cuerda, va a ser SA, más SB, va a dar igual a 73,83 metros, bueno, ya aquí, equilibrio de cuerpo rígido, la tensión sub cero, va a ser la constante en todo el sistema, reemplazamos valores, y nos va a dar 5022,85 newton, acá en el tramo AC, tenemos la componente TA Y, que la necesitamos para saber la magnitud de la tensión en A, TA Y va a ser igual a 3085,49 newton, y bueno, aquí reemplazamos valores, todo TA va a ser igual a 5894,85 newton, aquí calculamos TBY, como ya sabemos, es cuál es el valor de SB, y el peso por unidad de longitud, reemplazamos, y aquí la magnitud de TBY va a ser igual a 7061,14 newton, bueno, aquí respuestas y conclusiones, aquí en esta tablita resumí las tensiones obtenidas de los casos anteriores, y bueno, conclusiones, la diferencia existente entre cada caso es cómo está distribuido y ubicado el conductor eléctrico, y por esto la longitud y el peso varían, el caso más viable para aplicar en la vida real sería la configuración 3, o sea, la catenaria, ya que ésta sostiene su propio peso por su cuenta, bueno, el caso 1 es el que está más expuesto a presentar fallas, ya que el peso del cable está concentrado en un solo punto, y esto va a generar mayor tensión en sus extremos, y por último, para obtener tensiones menores, la mejor manera es colocar ambos postes a la misma altura, gracias.